Vale, por aquí se puede salir. Pero aquí, como no hemos mirado, pues voy a ir a ver si por aquí hay algo. Creo que voy a subir un poco el brillo. Ok. A ver. Ahora ya sí. Algo se ve. Ok. Vale, algo de acuacudo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Supongo que por aquí es como otro camino, ¿no? Y aquí hay otra zona Esto con esto no combina Vale, pero ya hemos encontrado un camino por el que volver a donde tenemos que ir ¡Gracias! 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 Ahora yo sí que lo voy a usar porque si no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este está muerto. Es que aguantan mucho, tío. Vamos a la manguera. Vale. Vale. Vale, te pone que tienen una escopeta que cortar la cadena. Pero no tenemos para cortar la cadena. No da momento. Estas deben de ser las oficinas del metro. Bueno, pues hay que ir donde... La manguera. Vale. 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 Vale, ya tenemos el cortacadenas. Bueno, por ejemplo, para cortar aquí no, pero para cortar donde hemos estado, si se puede. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí tenemos un montón de cosas que no podemos coger de momento. Así que ya habrá que volver. Ahora. Vale, los candados esos sabemos que no podemos hacer nada. Aquí había una cadena. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve a la estación de metro! ¡No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! generadores para retrocutar a la gente ah No me vendría mal coger la salud que me dejó por ante él, por ahí Ya está, lo he recuperado No Vale, por fin, una riñonera para tener más espacio No 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 quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. No quiero 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 pensarlo.